Así fue como se realizó el momento en el que se quemó la cooperativa en Romina Poderosa. La actriz Valeria Caicedo reveló en su cuenta de Instagram el detrás de cámaras de lo que ocurrió en la cooperativa Centauro en Romina Poderosa y allí destacó claramente qué es lo que utilizan y cómo hacen para evidenciar en pantalla lo que es bastante fuego, como también el personal que se encuentra detrás de todo esto. ¡Acción! Adicionalmente se vio cómo fue cuando estuvo en casa de Gregorio y se dieron los primeros besos, como también se ve reflejado la cantidad de personas que están detrás de una secuencia. ¿Va a comunicarme con la periodista? ¿Pero no es un entrevista? Pues obvio, mira la hora que es, a esta hora ¿quién te va a contestar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? También no nos concentramos en nosotros. Y eso como que vendría así. No, pero espera, o sea, si está bien que estemos en extras, pues el barrio está ya en la mala, igual nadie y nosotros aquí. Sí, pero yo por el contrario pienso que la vida es muy corta y que tenemos que aprovechar los momentos, y sobre todo pienso eso después de lo que me pasó en la transformación. ¿Y las cosas a cuántas te apuntan? No, eso es lo que yo pienso de verdad, pero pues si quieres no hacemos nada. ¿Qué les parece este gran trabajo? Déjanos su comentario y suscripción. Nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego. Gracias.